Al contemplar Tu nombre en la luz Tanto amor de la mar Y todo por mí Un gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Pa' acercarla No sé cómo expresarme Ante Tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a Ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor de la mar Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Aceptarla No sé cómo expresarme Ante Tu hermosura No sé cómo expresarme 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 Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, es todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no pouvoir vivir si no estás junto a mí.